Que hay gente de YouTube, mi nombre es Faria Garajales y el día de hoy tengo un video completamente diferente pues tocando de lo que viene tratar de trabajar con 3D Max que son los errores el día de hoy tenía un error que la verdad yo no entendía por qué estaba sucediendo abría 3D Max, o sea, me aparecía como la ventanita esa que tenemos cuando empieza como a iniciar, como a cargar y pum, se me cerraba, lo hacía varias veces, se me cerraba, apagé el computador, volví a prender no dejó de persistir en el error, entonces hice lo que normalmente haría que es desinstalar el programa y volverlo a instalar, cuando estaba intentando volverlo a instalar me apareció un error con el número de 1606 y yo bueno, buscamos en Google, busqué en Google, había muchos videos, había opciones, foros y tampoco funcionaba entonces me puse a buscar más, más, más en foros como más específicos de Autodex hasta que encontré una solución y yo bueno, pues intentemos, la he intentado de todo, así que hagamos lo que tengamos que hacer precisamente esa fue la que me funcionó, entonces vamos a hacer lo siguiente si usted tiene Autodex, lo intenta abrir y se le cierra, entonces intente la siguiente opción que es desinstalar el programa y váyase para las siguientes páginas que yo voy a dejar en la descripción del video si por casualidad, esas páginas se llegan a cerrar, hay que descargar un programa entonces yo voy a dejar el instalador en un archivo de Mega para que ustedes lo tengan disponible cuando quieran pero ojo, tengan en cuenta lo siguiente, esto me funciona a mí el 17 de febrero de 2020 si pasan uno o dos años y de pronto esos programas ya tienen otra versión o hay una versión de Windows totalmente diferente, muy probablemente, probablemente puede que esta función o esta solución no les funcione, así que yo lo que haría es intentarlo a ver si da ¿listo? sino pues seguir buscando porque la verdad con 3D Max es muy común de que sucedan cosas muy extrañas de que sucedan errores cuando uno no se los imagina este error me apareció después de que se actualizara el Windows, aquí puede que esté relacionado con eso entonces la primera opción dice, bueno tenemos dos opciones para solucionar este problema yo les voy a decir la que yo hice porque la verdad que yo hice es medio incompleta puede que solamente descargando este programa e instalándolo puede que ya se solucione el problema tengan en cuenta que yo estoy en la página oficial de Autodex así que pues la verdad pues tengo cierta confianza con esta página así que vamos a ver que compone pues lo que yo les estaba comentando a ustedes me fui para la opción 2 y hablaba de una opción de desinstalar y de instalar manualmente me dice que vaya para esta dirección de carpeta lo voy a copiar me dice que vaya para este archivo de la casa de cartera que tenemos aquí y dice que en la opción dice que se ejecute el desinstalador como administrador entonces listo ejecute el desinstalador claramente ya mi 3D Max funciona bien así que pues les voy a mostrar que lo que hice no lo voy a ejecutar, les voy a mostrar que fue lo que hice este desinstalador lo ejecute y se me eliminaron todas las carpetas y en las otras opciones decía que vuelva la carpeta eso me parece súper extraño, mínimo eso fue traducido no, si está en la carpeta de español de Autodex pero hay opciones, hay partes que están en inglés entonces decía yo le interpreté que hay que eliminar la carpeta cuando sería desinstalable lo eliminé, bueno me dice que me vaya para esta carpeta de acá vamos a ver me fui para esta carpeta y dice que elimine esta carpeta que tenemos acá mire que está como entre medio inglés y español le falta, le falta un poquito pero bueno aquí está la carpeta y lo eliminé listo, hasta ahí me fui pese a las opciones que decía ahí dice que descargue e instale este programa que tenemos acá yo dije ah, pues prácticamente fui al comienzo pero bueno, me fui para acá me dirigió para esa página después me fui para acá me dirigió para esa página y bajé y bajé y bajé hasta que dice descargue y descomprima el instalador así que descargué y descomprimé el instalador que yo se lo voy a dejar en la descripción del video entonces yo estaba en esa carpeta ya he eliminado esto mire que no es simplemente pues el disco local C y los programas no mire que ya sea para el programa Data entonces pues es una carpeta de mi aparte y cuando yo ejecuté ese instalador se volvió a aparecer esas carpetas entonces yo intuí de que las otras carpetas también volvieron a aparecer entonces, ¿qué es lo que pasa? para que tengan en cuenta que es lo que viene acá dice que descargue pues el archivo y después llega un punto que abra servicio de Windows y yo dije no, yo esto no me voy a poner yo a abrir cosas de Windows que yo no entiendo ventanas de CMD o cosas así que yo no entiendo entonces yo, bueno, pues si instalemos este programa que me dan acá a mí me dicen de que pues lo descargue entonces como le digo yo sé que no terminé todo esto así como completamente porque la verdad me parece a mí complejo me llegué hasta acá sinceramente llegué hasta acá descargué el programa y lo instalé y ya y bueno ya instaló me fui para el instalador de 3D Max lo instalé funcionó sin problema alguno y dije bueno, vamos bien vamos bien, estoy instalando abrí el programa todo normal entonces estas son las series de pues de pasos que yo hice como le digo esto fue lo que yo hice hice esta opción 2 incompleta para terminar haciendo esta y terminé yo instalando el 3D Max y funcionó todo súper bien si alguien es capaz de entender hasta cierto punto que ya la verdad yo me rendí y dije ah, que me voy a poner yo dice que Windows que yo no es aquello no, no, no me olvidé en mi misma carpeta la desinstalé ya estaba desinstalado obviamente 3D Max entonces eliminé lo que tenía acá instalé esta parte de la licencia y listo yo creo que tuve algún problema con la parte de la licencia cuando se actualizó el Windows yo lo relaciono con eso puede ser otra cosa pero bueno me funcionó a mí espero que le funcione a ustedes la verdad tengan en cuenta que cuando estamos tratando con 3D Max o con programas de diseño cosas así ese tipo de programas no son perfectos y cuando se actualiza el Windows o cosas así ya empiezan a salir con cosas súper extrañas yo entiendo que esto hace parte del proceso de búsqueda y de encontrar soluciones así que pues en este canal yo he subido varias soluciones que me han funcionado a mí y se los he compartido todos así que esta es nueva le funciona a mí y ojalá que les haya funcionado también a ustedes si tienen este mismo problema espero que sea así si ustedes tienen algún amigo que tenga algún problema con esto se los recomiendo que compartan este video si tienen alguna duda pues denme en la caja de los comentarios de suscribirse tengan en cuenta que las soluciones que yo he puesto es porque yo mismo las he experimentado yo mismo las he encontrado y de que pues claramente no va a funcionar para todos los errores que puede causar 3D Max ¿listo? entonces espero que les funcione a ustedes la verdad que es como mi humilde opinión y se los quiero compartir a ustedes porque quieren que ustedes también sigan tratando con 3D Max y en el transcurso de la serie de videos que hemos estado haciendo les llegue a pasar algo como esto pues tengan como solucionarlo ¿listo? así que pena ahora si vamos a continuar con la serie de videos que estamos viendo con la parte de modelado espero que les sirva se suscriban de que compartan comentan y nos vemos para el próximo video